Número 10 Distra, saca al centro Distra, corre Graziani, yo no veo a Torres con el abrazo de este, va a las pelotas sobre la punta, viene buscando a Abramovic, juega para Distra, toca para Torres, ahora si se lo vi, se lo puso a la izquierda, va buscando a Torres, tira de derecha, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Alejandro Torres! ¡Más capitán que nunca! ¡Dirigiendo el tercer partido! ¡Torre, Torre, querido! Parece decirle el número 12, ¡Torre de la media vuelta, pegata al fondo, gana a Boca por 3 a 1! Y la Copa Libertadores de América todavía no tiene el representante, ni News ni Boca, hay tercer partido, 44 minutos sin descuento, torre para Boca, lasaña se hizo, garra, pulmón y nervio, Boca, 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 gana en Rosario por 3-1.